Una vez más el matrimonio más polémico ha dado de qué hablar, y es que Jennifer López y Ben Affleck pudieron haber firmado un contrato en el que se dictamina lo mejor para proteger su fortuna en caso de que se llegaran a divorciar, pero ¿qué estipula este y a quién beneficia más? La cantante y el actor se conocieron en el set de la película Jiggly en 2002 y comenzaron a salir poco después. Su romance fue muy seguido por los medios de comunicación y se convirtieron en una de las parejas más famosas de Hollywood en ese momento. Sin embargo, en 2003 anunciaron su compromiso y planeaban casarse, pero en 2004 cancelaron la boda y terminaron su relación. Fue en el 2021 que Jennifer y Ben fueron vistos juntos nuevamente, lo que llevó a especulaciones de que podían estar saliendo, algo en lo que el mundo no se equivocó y ahora los podemos ver casados. Aunque el público también ha sido testigo de los problemas que han tenido, pues se les ha visto discutir en más de una ocasión. Este 2023 son los protagonistas de una nueva polémica, pues se cree que la intérprete de On The Floor está haciendo hasta lo imposible por protegerse a ella y a su inmensa fortuna. El acuerdo del divorcio de JLo y Ben Affleck A pesar de que ambos han señalado que se aman mucho, la realidad es que su pasado los ha preparado para lo que viven en la actualidad. Y es que llegaron a un acuerdo en el que han firmado que deben proteger su fortuna, pues después de tres divorcios, la cantante pudo haber entendido la lección. De acuerdo con medios estadounidenses, Jennifer podría haber pedido que se firmara un documento en el que hay una división equilibrada de sus bienes en común por si toman la decisión de separarse, lo que se ha dado a conocer junto a los rumores de que existe un problema en su matrimonio. La fortuna de JLo y Ben Affleck Es importante destacar que ambos artistas han tenido una excelente carrera, por lo que el patrimonio de López está valuado en 400 millones de dólares, mientras que el deben es solo de la mitad, por lo que al juntarlo podrían tener 600 millones, los cuales se dividirían justamente en caso de un cuarto divorcio para la cantante. La fortuna de JLo y Ben Affleck